Grandes son a los ojos de Dios, las almas humildes ellas atraen la admiración y la aprobación de Dios di hoy con Santa María Bernarda, quítame todo, déjame la humildad di hoy con Santa María Bernarda, quítame todo, déjame la humildad Cristo cargó con tus pecados, es odiado y golpeado escupido y calumniado y un gran silencio guardo di hoy con Santa María Bernarda, quítame todo, déjame la humildad di hoy con Santa María Bernarda, quítame todo, déjame la humildad di hoy con Santa María Bernarda, quítame todo, déjame la humildad di hoy con Santa María Bernarda, quítame todo, déjame la humildad de hoy con Santa María Bernarda, quítame todo, déjame la humildad de hoy con Santa María Bernarda, quítame todo, déjame la humildad de hoy con Santa María Bernarda, quítame todo, déjame la humildad de hoy con Santa María Bernarda, quítame todo, déjame la humildad